Hola, otro de mis temas, covers, este es de Shakira, gitana, espero que les guste. No soy cantante profesional, solo canto por hobby, para todos ustedes. No soy cantante infaz, voy de paso, por este mundo fugaz, no pretendo parar. Dime quién camina, cuando se puede volar, mi destino es la verdad. Mi recuerdo solo está en el mar, lo que tengo lo doy, digo lo que pienso, tomarme como soy. Y valenciano, mi corazón gitano, que solo entiende la tira contra un malo. No entiendes amarrarme, y dominarme, que soy quien elige como equivocarme. Aprovechame que si llego yo no puedo y mañana, que soy gitana. Gitana, sigo siendo por ahí, en cada beso y en cada cicatriz, algo pude entender. De tanto que tropiezo, no sé cómo caer. Y valenciano, mi corazón gitano, que solo entiende la tira contra un malo. No entiendes amarrarme, ni dominarme, que soy quien elige como equivocarme. Aprovechame que si llego yo no puedo y mañana, que soy gitana. No entiendes amarrarme, no entiendes amarrarme, ni dominarme, que soy quien elige como equivocarme. Si llego yo no puedo y mañana, que soy quien elige como equivocarme. Si llego yo no puedo y mañana, que soy gitana. No entiendes amarrarme, ni dominarme, que soy gitana. No entiendes amarrarme, ni dominarme, que soy quien elige como equivocarme. No entiendes amarrarme, ni dominarme, ni dominarme, ni dominarme.